Un elemento verdaderamente preocupante es que las metanfetaminas a lo largo de años recientes empezaron a ocupar el principal lugar como droga de alto impacto entre las distintas drogas, hoy superando incluso al alcohol. En su momento hablaremos del alcohol. El alcohol también es una droga, aunque sea legal, que causa graves problemas de salud pública. Pero vean ustedes, esta línea roja son los estimulantes tipo anfetamina, incluyendo las metanfetaminas, y a partir de años recientes, 2015, 16, 17 y definitivamente 18, empezaron a superar al alcohol, que era la droga de impacto más comúnmente utilizada. En el territorio también se ha ido desplazando. Empezó originalmente como un asunto principalmente en el noroeste de México, en las Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango. Cabe destacar también, como lo dijimos para el fentanilo, muchos de estos sistemas de adicción están estimulados por adicción en otros territorios, en este caso en Estados Unidos, y también la proliferación de la oferta de los productos. Pero vean ustedes, a lo largo de estos años, de 2013 a 2021, se ha ido desplazando en todo el territorio. Este mapa lo que ilustra es la existencia de demanda de servicios por intoxicación aguda o por adicción prolongada de metanfetaminas en color rojo, comparado con otras sustancias por las que también se necesitan servicios de atención o se solicitan servicios de atención en el país. La siguiente, por favor. Un elemento importante, casi la mitad de las personas que consumen metanfetaminas iniciaron su consumo entre los 18 y los 25 años. Claramente es un problema en donde hay una grave vulnerabilidad en la juventud, en la adultez temprana, y la mitad lo iniciaron en este periodo de la vida.